Cuando quieras suavizar otra técnica para la carne y que quieras que no sea un corte en este caso, pues en lugar de ser pulpa bola negra es pulpa bola blanca y es siempre más durita, mis hijos. Entonces, para suavizarla, ¿qué hago? Yo les he dado el tip de que con leche, les he dado varios tips de cómo suavizar las carnes. En este caso, o con un martillo de picos, la machaco muy bien para que me quede totalmente suave y la dejo marinar un poquito el leche o también en agua mineral. La ponemos 10 minutitos en agua mineral, la dejamos reposar y van a ver cómo nos queda totalmente suave nuestra carne. Ahí la vamos a dejar 10 minutos para que esta carne se me suavice. Como la voy a necesitar para una torta muy especial, necesito que esté muy suavecito la milanesita. Ahí tienen ese tip.